Hola amigos, estamos en Cala Torquina En Cala Torquina, ¿no? Aquí en Castagena, ya, y ahora Me acuerdo de la de Cantabria Pero está, está chula Estamos aquí pasando en Castagena, buscando varias cosas culturales Y ahora estamos aquí, un ratito y ya está Creo que es el nombre, podéis mirar el paisaje Una maravilla Y nada, pues ¡Nos vemos!